Aquí en mis manos tengo el Honor 200 Lite y vamos a hacer un unboxing juntos Así que si quieres saber cómo viene este dispositivo y algunas de sus principales características Pues no te voy a esperar más, e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video, vamos a hacer el desencajado entonces del Honor 200 Lite Como dice por aquí en la parte superior han puesto Lite Y este teléfono chicos tiene 5G pero creo que por ningún lado de la caja lo han puesto En este caso me han prestado el Honor 200 Lite, gracias a los amigos de Honor Perú La ROM es de 256 y la RAM es de 8 GB, el color es blue Pero vamos a ver si a ustedes realmente les parece que este color es un color blue Aquí está la caja, vamos a sacarlo rápidamente, esperemos que sea un video bastante corto Sacamos por aquí y el teléfono nos aparece por este lado de por acá Así que vamos a quitarlo y así es como se ve Pero por la parte de atrás se ve muchísimo mejor, ahí ustedes lo pueden ver Wow, realmente se ve bastante bien, ahí ustedes lo pueden ver Es un poco escarchado, brillante y siento que se ve muy muy bien Quizás en la cámara no se pueda transmitir todo lo hermoso que se ve este dispositivo Eso sí, no tiene textura, es un acabado liso, es un acabado en plástico Pero lo que sí podemos ver por aquí es el módulo de tres cámaras Ahí ustedes lo pueden ver, la principal ya nos está diciendo ahí que es de 108 megapíxeles Y luego les comento el resto, mientras tanto vamos a prender el dispositivo Por aquí está prendiendo y lo vamos a dejar por aquí a este teléfono prendiendo Wow, ahí nos aparece ya que es Magic OS, quizás de esta manera se ve más bonito Y muy bien, seguimos con el desencajado por aquí para ver que otras características O cosas nos han puesto en la caja Por aquí ya no tenemos nada más Por aquí tenemos la llavecita que ahora vamos a ver que esta tarjeta para cuántos SIM es Muy bien, seguimos y por acá tenemos un clásico case que nos viene en los teléfonos Un case de goma, un case de silicón Y es lo que normalmente nos suelen agregar las compañías Aquí está el case Y lo interesante es que Honor siempre nos trae un cargador Es un cargador de carga rápida de 35 watts Que nos va a cargar el teléfono, me imagino, suficientemente rápido Y por cierto, la batería del celular es de 4500 mAh Ok, tiene entrada USB tipo A a USB tipo C Y ustedes lo pueden ver, estas son las entradas Y nos viene también cable incluido en la caja Muy bien, eso es lo que encontramos No sé si por aquí a los costados encontramos auriculares, audífonos, cascos No, no viene nada Al menos no en esta caja de prueba Quizás por ahí va a nos dar algo de cariño Y si nos viene en la versión final a ustedes Ahí ustedes pueden ver Esto es lo que viene y encontramos en la caja Vamos a ver chicos, si la bandeja para la tarjeta SIM nos agrega una o dos tarjetas Vamos a abrirlo por aquí Y presionamos Y la bandeja como ustedes pueden ver es para dos SIM Pero no viene para agregar micro SD De todas maneras creo que la versión inicial de este dispositivo es de 256 GB Así que siento que va a estar bastante bonito Muy bien, estas son las cosas que vienen Lo vamos a poner a un costado Y aquí está el teléfono prendido Yo ya lo he estado configurando para no perder mucho tiempo Y que quizás veamos las principales características que este teléfono tiene Así que deslizamos hacia abajo Ahí ustedes ya pueden estar viendo que nos aparece un notch aquí en la ventana Y de ya nos viene con Magic OS 8.0 Ahí ustedes lo pueden ver Magic OS 8.0 y Android 14 Y otra de las cosas que podemos ver es el procesador En este caso viene con el MediaTek Dimensity 6080 Y viene con 8 GB de RAM Pero además Honor agrega 8 GB extras de la Honor RAM Turbo Recuerden que en Honor realmente es funcional Y en el almacenamiento tenemos 256 GB Pero desde ya, desde que lo prendemos el dispositivo Solamente nos queda 235 Y esas son las principales características de este teléfono Que por cierto me hace recordar bastante a este otro dispositivo Que tengo por aquí Al Honor X8B Creo que son idénticos chicos Ahí ustedes lo pueden ver Las características creo que tienen las mismas características prácticamente Lo vamos a poner uno al lado de otro Y ahí ustedes pueden ver Honor X8B Y Honor 200 Lite El módulo de cámara si cambia Sin embargo ambos dispositivos tienen Una cámara principal de 108 megapíxeles Una cámara gran angular de 5 megapíxeles Y una cámara macro de 2 megapíxeles En ambos dispositivos vamos a encontrar Una cámara selfie de 50 megapíxeles En el caso del Honor X8B Como ustedes van a poder ver La isla dinámica lo aprovecha bastante bien Por ejemplo cuando ingresamos por aquí a un temporizador Y le damos en play el temporizador Y salimos La isla dinámica es funcional Entonces si tenemos las mismas características Lo más lógico es que en este dispositivo En el Honor 200 Lite También lo sea Así que tenemos esa característica por allí Que va a estar funcionando en los dos dispositivos Y ambos teléfonos tienen certificación de caída Tienen una pantalla de 6.7 pulgadas Ambos teléfonos son pantallas AMOLED Lo único que cambian estos teléfonos Es que este tiene el Snapdragon 680 Y este es Mediatek Dimensity 6080 Entonces ahí tienen este dispositivo Que es bastante parecido Además recuerden que Honor nos agrega Algo bastante interesante Y es que el último fin de semana de cada mes Honor te puede agregar Este tipo de personalización a tu dispositivo Que lo va a hacer que se vea bastante bonito En este caso es el Honor 70 Y tiene un acabado bastante bonito Y único que tú lo puedes ir Y es de manera gratuita Así que esos beneficios te da Honor En los teléfonos que ellos tienen Y como les dije también al inicio Este teléfono tiene conectividad 5G Y aquí lo vamos a ir a ver Dentro de redes móviles Ustedes van a poder ver Que dentro de gestión de SIM Las conectividades que tienen estos dispositivos Es de 2G, 3G, 4G y 5G Tanto en la SIM 1 como en la SIM 2 Puedes poner SIM cards o chips De hasta 5G en cada uno Sin ningún problema Ahora sí, si quieres saber más de este teléfono Y si quieres ver una comparativa más a fondo De estos dos teléfonos Pues déjamelo en los comentarios Y te estoy contando Y si te gustó este video Y tienes alguna pregunta Te leo en los comentarios Y conmigo será hasta la próxima Recuerda Yo soy Piersabala Chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!